Con capacidad para 40 clientes y una oferta variada que incluirá diversidad de platos elaborados fundamentalmente a base de ovejo y pescado, el restaurante La Central del municipio costero de Pilón es una de las principales obras del comercio y la gastronomía de Granma que se renuevan con motivo del Día de la Rebeldía Nacional. Junto a esa unidad, otras entidades de ese sector se rejuvenecen por estos días en ese costero territorio acreedor de la condición de vanguardia en la emulación provincial a propósito del 26 de julio. Ahora mismo vamos a pintar las 74 bodegas y tenemos 5 bodegas que están en el plan de inversiones de este año donde vamos a inaugurar para el 26 de julio, vamos a inaugurar 3 bodegas, que es la bodega de Blanca Rosa, la bodega del Bon y la bodega de Nuevo Pilón aquí de Batilla Azucarero. Esas son las 3 bodegas que vamos a inaugurar para el 26 de julio. Y la gastronomía, vamos a inaugurar la primera parte del centro de aboración, vamos a inaugurar el restaurante La Central y vamos a darle mantenimiento a las otras unidades de la gastronomía que quedan en el casco y se pintarán el 100% de todas las unidades de nuestra entidad. Además de la renovación de las entidades, el sector del comercio y la gastronomía en ese territorio se aliza para conmemorar la efeméride con mejores resultados en sus principales indicadores. Nosotros somos una empresa que en algún momento no se estaba cumpliendo la circulación mercantil, la media nacional que era el 80%, ya estamos al 80% de la media nacional, pero nosotros tenemos un plan en el año de 162.9 millones de pesos y mensual hacemos 13 millones de puntos y de 13 millones hacemos 9.5, 9.10, por ahí estamos nosotros en esta parte, la parte de la circulación mercantil y la prestación de los servicios. elevar la calidad de las prestaciones es el principal propósito de los trabajadores de ese sector en ese costero territorio en el que se multiplican los compromisos de trabajo en salud al día de la rebeldía nacional. En Granma, Daréle Díaz Borrero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.